Si vamos a iniciar con el inesolid, ya que ya habíamos visto para recordar que las oxias solininonas se van a pegar a la porción P o 23S del 50S, de la porción mayor. Entonces, en cuanto al inesolid, su forma cocinética tiene una absorción viabral excelente, es del 100%. Los alimentos van a alentecer ligeramente su absorción y van a disminuir la concentración máxima hasta un 20%. Cuando se da una dosis de 600 miligramos viabral, su concentración máxima va a ser de 13 miligramos por litro y la concentración mínima de 4 miligramos por litro. Vamos a alcanzar esa CMAX en 1 a 2 horas después de su administración, se va a unir 30% a proteínas. En cuanto a su metabolismo, va a tener oxidación del anillo morfolínico, que es el que veíamos que estaba al lado más izquierdo de la estructura al inicio, por el citocromo P450. Y de este modo va a tener dos metabolitos inactivos, por dos vías diferentes, una vía que va a ser la vía de lactámicos y otra la vía de las lactonas. Estos dos metabolitos van a ser inactivos, que son el ácido aminoetoxiacético y la glicina hidroxietil, ambos inactivos, como les decía. No va a inducir ni inhibir adenal en ningún grado el citocromo P450 y eso es importante para las interacciones. En cuanto a su vida media, va a tener una vida media de 4 a 6 horas, un volumen de distribución de 0.5, 512 litros por kilogramo, lo cual va a hacer que difunda bien en todos los tejidos, sudor, saliva, músculo, cámara vítrea, tejidos blandos, epitelio alveolar, pulmonar, en donde alcanza concentraciones de 100 hasta 450% de las plasmáticas, en huesos donde tiene penetración hasta el 60% y en líquido cefalorraquídeo una penetración hasta el 70%. Va a ser excretado en orina y heces en un 30%, sin alteraciones, 55% metabolitos y 10% en heces como metabolitos. No va a requerir ajuste en enfermedad hepática ni renal y en hemodiálisis es 30% removido, por lo cual es necesario administrar una dosis post-diálisis. En cuanto a su dosis y administración tenemos las tres presentaciones, intravenoso en 2 miligramos en mililitro, tabletas de 400 o de 600, la suspensión oral de 100 miligramos en 5 mililitros. Entonces, para estafilococos resistentes a mancomicina o estafilococos a los multisignos resistentes, la dosis recomendada es de 600 miligramos y B, u oral cada 12 horas, ya vamos a ver su farmacodiname, por 14 a 28 días. En hemodiálisis o comial o adquirida de inmunidad o en infecciones de piel y tejidos blandos complicada, va a ser de 400 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días. Y la dosis pediátrica, 10 miligramos por kilo cada 8 a 12 horas. Entonces, acá vemos como un resumen de la administración en los diferentes escenarios que les mencioné. En cuanto a su farmacodinamia, tenemos algo muy interesante, y es que son bacteriostáticas para unos microorganismos y bactericidas para otros. Entonces, bacteriostáticas en enterococos y estafilococos, en donde hablaban que son bacteriostáticas porque van a tener una reducción de 1 a 2 en base logaritmo 10, unidades normales de colonias por mililitro, y bactericidas para streptococos, en donde van a tener una reducción de hasta 3 logaritmos en base 10, unidades formadoras de colonias por mililitro. Su eficacia va a depender de la relación área bajo la curva, concentración mínima y nevitoria, en donde se precisa un índice de 50 para el neumococo y de 80 para el estafilococo. Esto está basado, pues, en su acción bactericida y bacteriostática. El INESOLID va a ser eficaz contra granpositivos con un ámbito de menor o igual a 4 microgramos por mililitro para estafilococos y enterococos, o de menor o igual a 2 microgramos por litro contra streptococos. Va a tener un efecto post-antibiótico de 3 a 4 horas contra estafilococos y streptococos. Este efecto post-antibiótico nos va a hacer que lo podamos dar a unos espacios, pues, como lo acabamos de ver de cada 12 horas. Y acá, pues, podemos ver las diferentes MIG para los diferentes microorganismos. Tenemos el estafilococo aureus, oxacilino susceptible, oxacilino resistente. Tenemos acá la MEG-50, la MEG-90 y, pues, la total. Los coagulazan negativos, oxacilinos susceptibles y resistentes. Los beta-amolíticos, el estafilococo aureus y los enterococos. En cuanto a su espectro de actividad, entonces, gran positivos resistentes a otros antibióticos, estafilococo aureus negativos, estafilococo aureus incluyendo un estafilococo aureus resistente, el estafilococo aureus incluyendo penicilinos resistentes, y los enterococos incluyendo los pancomision resistentes. Las micobacterias atípicas de rápido crecimiento, como las que podemos ver acá. Las nocardias y, algo importante, es que los gram negativos son resistentes a las oxacilinonas porque son reconocidas y excretadas por bombas de flujos de estos microorganismos. Acá tenemos las indicaciones de su uso nuevamente. Gas aprobadas, infecciones de piel y tejidos blandos por meticilinos resistentes, neumonía por meticilinos resistentes, bacteremia por meticilinos resistentes o por enterococos pancomision resistentes, neumonía debido a estafilococos, neumonía y penicilinos resistentes, y algunas series de casos que se han documentado en endocarditis por enterococos pancomision resistentes, infecciones de hueso y de articulaciones por meticilinos resistentes y meningitis. En cuanto ya a efectos adversos, entonces, dentro de los más frecuentes, tenemos los gastrointestinales, como la diarrea, náuseas, vómitos, reñimiento, dispepsia, que suman en un 9 a 11% aproximadamente, esto por alteración de la flora intestinal, cefalea en un 11%, lingua villosa nigra, por hiperprimientación lingual, debido a sobrecrecimiento bacteriano por microorganismos cromogénicos. La neuropatía puede ser periférica u ocular, se habla de esta con tratamiento mayor a 28 días, la periférica se van a presentar parestesias, entumecimiento de miembros inferiores, alodinia, con fuerza preservada, y en la ocular va a haber pérdida de la visión central, con disminución progresiva de la agudeza visual, y va a haber pérdida de la percepción de los colores, y su mecanismo es por toxicidad mitocondrial, lo cual va a conducir finalmente a muerte axonal. En cuanto a los hematológicos, va a haber una mielosupresión, que es reversible cuando se retira el medicamento, por lo cual, en tratamientos mayores a 14 días, se debe hacer control semanal, y discontinuar si hay presencia de mielosupresión. Es tiempo y dosis dependiente, por lo cual mayor a dos semanas, y dosis mayores a mil miligramos kilogramos día, se van a ver afectados por la parte hematológica. Esa va a afectar primero la línea eritrocítica, luego leucocitos, y finalmente las plaquetas. Y el efecto directo es en médula ósea, en donde hay síntesis alterada de proteínas mitocondriales, también es un efecto mitocondrial. Y otros, elevación de enzimas hepáticas, que es realmente rara, es menor al 1% y generalmente no es severa. La acidosis láctica, debido a un lactato plasmático mayor a 2 milimol litro. Han hasta ahora habido 13 casos reportados hasta el 2009. El mecanismo es por hipoxia tisular, que lleva a generar ATP, nausia, oxígeno, llevando a esa sobreproducción del lactato. Y también la remoción de ácido láctico, esto también va a ser por toxicidad mitocondrial, en donde va a haber fosforilación oxidativa alterada, con un aumento de la producción del ácido láctico. En el embarazo es categoría C, y en la lactancia no se aconseja el uso. En cuanto a las interacciones de la hamás. Uno de los principales mecanismos de efecto secundario, sobre todo en el paciente en UCI, es la trombocitopenia. Entonces, pacientes con trombocitopenia, de entrada, el uso del inesolid, no es recomendado. Pero en general, generan mielosupresión y hay que tener presente en estos pacientes. ¿Y en el aumento de la producción del ácido láctico, también en los pacientes con hipoperfusión? Pero no es clínicamente relevante, no es, pues se ha reportado en casos, pero digamos que hay que tenerlo presente, si el paciente persiste y está con acidosis, pero sobre todo está con inesolid, pero el paciente viene en mejoría. Entonces uno dice, va mejor, persiste con acidosis, la peractatemia probablemente es inesolid. Sí, pero eso que tenga impacto clínico no es mucho, más la trombocitopenia. La trombocitopenia. Es así. En cuanto a las interacciones, de la que más hablaban, era de las que son inhibidores directos del amado, sobre todo del amado A, que pues debemos recordar que de amina norepinefrina y serotonina. Entonces, al inhibir esto, nos puede conducir a una elevación en la concentración intracelular de estas catecolaminas. Finalmente, pues llevando o a un síndrome de serotoninérico o también hablaban de una hipertensión arterial cuando se usa en conjunto con, por ejemplo, pseudepedril. Entonces debemos tener en cuenta si el paciente está tomando algunos medicamentos inhibidores del amado y también se ha descrito con algunos antihistaminos, como la hidroxicina, sobre todo. Y el síndrome de serotoninérico es con ser tralina, floxetina, paroxetina, en la facsina. Todo eso hay que tenerlo presente, o sea, no utilizarlo, porque esa interacción es clínicamente relevante. Sí, ese sí se produce frecuentemente por su inhibición sobre el amado A. En otras interacciones, la resistencia, pues la única que se ha reportado es cromosómica y es por mutación en el sitio 23S50S, donde va a haber disminución en la afinidad de las oxasolinonas por el ribosoma, en donde se van a presentar principalmente en la posición 2447 y 2451. Entonces se va a cambiar la glicina por uracil. Entonces esa va a ser la principal alteración y estas son las que se han reconocido hasta el momento en cuanto a mutación, no sé mucho, pero esas son las que se han reportado hasta el momento. Esta es la única alteración de resistencia. ¿Cuáles son las nuevas oxasolinonas? Entonces tenemos primero el RAM-B-solid, cuál es su acción pues como novedosa, que tiene actividad mejorada contra anaerobios, incluyendo gram negativos, tanto gram negativos como gram positivos. Su inhibición de proteínas va a ser más rápida, en dos horas. Su uso en infecciones mixtas va a ser para gram negativos en aerobios, más estafilocopo, por ejemplo. Ha completado ya dos ensayos clínicos fase 2 para la inmunidad cría en comunidad e infecciones de piel y tejidos blandos complicadas. Y pues acá vemos las mig respectivas comparando el RAM-B-solid con el inesolid y metronidazol en cuanto a anaerobios. Entonces vemos que pues notablemente se mejora su mig con RAM-B-solid. Ese es un artículo del año pasado. El otro que tenemos es el RAM-B-solid, que es lo nuevo con él, que por ejemplo en infecciones con estafilocopo aureo sin recelular, estas son infecciones crónicas y difíciles de tratar y también son reincidentes. Entonces el RAM-B-solid lo nuevo que tiene es que se va a acumular en polimorfos nucleares y macrófagos con una acción rápida de 5 a 10 minutos. Y va a tener pues esa actividad contra estafilococos aureus también resistente al inesolid, que ya se han reportado sobre todo en Japón y Estados Unidos, eso se los han reportado. Y pues acá vemos nuevamente la comparación de las mig en cuanto a radiosolid y inesolid, viendo pues que mejora notablemente. El otro que está, que es el más nuevo, es el toresolid. Este tiene mayor efectividad contra gran positivos. Una ventaja es que va a ser dosis única diaria, con unas de más de 8.37 microgramos por mililitro comparada con 4.62 microgramos por mililitro del inesolid. Una de más de 0.5 horas comparada con las dos horas del inesolid que veíamos. Y es un profármaco que se va a convertir al inesolid. Y pues acá vemos la comparación. Ese es el último, este fue el que ya fue aprobado este año por la DFDA, solamente fue aprobado para tratamiento de infección de piel y tejidos blandos complicados, no únicamente. Y acá pues vemos los que vienen en camino, que son el T-disolid, este que todavía no tiene nombre comercial, la ZD5847, y el SUTESOLID, esos todavía están en fase 2.